A partir de hoy, la iniciativa que tomó mi gobierno de garantizar el derecho de cada estudiante de escuela pública a tomar libre de costo el examen de College Board se convierte en ley para ofrecer a los jóvenes en mayor acceso a la universidad. Firmo la ley que convierte el College Board libre de costo en un derecho para los estudiantes de escuela pública con la esperanza de que nuestros problemas fiscales nunca más sean excusas para hacer más difícil el camino, una educación universitaria y una mejor vida. La patria es la gente, sin la gente es solo paisaje. En la medida en que la gente es mejor, el país es mejor. Aquí está la mejor gente de este país. Con estos jóvenes aquí presentes, que nadie me diga que este país no puede echar para adelante y echar para adelante pronto. Con estos jóvenes y mirando a la cara a estos jóvenes, yo reto al mayor de los pesimistas a que repita que Puerto Rico no tiene la capacidad en sí de superar los retos y de echar para adelante.